Yo me llamo Martín López Zedillo. El motivo de mi amputación fue que yo fui al mar con mi hija y me metí, no sé si me picó algún animal, una mantarraya o algo. En el Issste de Tlaxcala me amputaron. Este proceso me ha generado incertidumbre, porque yo no conocía este mundo de los discapacitados. Te hace como uno más, pero te ven con indiferencia. Yo me quería morir porque es un golpe muy fuerte para todos los que nos amputan y estamos completos. Voy a seguir adelante. Yo era, como comento, un atleta de alto rendimiento. Y yo me voy a reactivar. Es mi ilusión.